Esta celebración de 50 años de una carrera que venía antes con otras características y que se incorpora a la universidad a partir del año 73 y se termina efectivizando su plan de estudio en el 75 porque de hecho la gente que se ha graduado de esa primer licenciatura en ciencias de la información aparece como plan 75 y de ahí tenemos de esa primer licenciatura la profesora Mabel Grillo que ya está jubilada pero que es una de las primeras graduadas el profesor Miguel Ángel Trespidi y la profesora Liliana Llobet son algunas de las personas que desde luego transitaron toda su actividad en la universidad de Río Cuarto ¿En ese marco qué actividades están organizando? Bien, nosotros en ese marco estamos con las famosas jornadas Quién es Quién que ya llevan casi 30 años que son las jornadas que iniciaron un poco para decirnos a nosotros mismos un poco qué es lo que está haciendo el colega de la oficina del lado cuáles son las producciones de los y las estudiantes y también qué hacen nuestros y nuestras graduadas entonces siempre tenemos en estas jornadas las posibilidades de ver lo que hacen los docentes tanto en investigación, en vinculación, en las cátedras qué hacen nuestros estudiantes en sus distintas actividades ya sea en producciones más técnicas así como también en producciones en términos de planeamiento de comunicación institucional y también siempre convocamos a graduados y graduadas de nuestra carrera para que nos cuenten dónde se han insertado que esta es una experiencia siempre muy interesante porque tenemos una carrera que le permite a nuestras y nuestros estudiantes una vez que se gradúan incorporarse e incluso hasta abrir nuevos espacios en donde ejercer como licenciados de comunicación o como comunicadores sociales